¡Aaah! ¡Secuestrada! ¡Miradme secuestrada otra vez, idiota! ¡No digas una palabra! ¡Encuentra a mi hija! ¡O si no, yo te despedazaré! ¡No educé a una princesa para que se casara con un esgrafo! ¡Dirk! ¡Para de un caballero! ¡Corre! ¡Corre! ¡No podrás huir de ti! ¡Tú debes ser Dirk! ¡Dirk el valiente! ¡Tu princesa no está aquí! ¡Gaphne está atrapada en el tiempo, cautiva de un hechizo! ¡Vamos muchachos, deprisa! ¡La encontraremos! ¡Cállate! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué has traído a Dirk? ¡Estúpida máquina del tiempo! ¡Vieja! ¡No se descartan al alopo hijo de chatarra! ¡Arden la lava, idiota! ¡Me tomen todo! ¡Nadie te va a ayudar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quieres salvar a Gafu? ¡Pues ve por ella! ¡Eres tú mi héroe! ¡Coge la espada! ¡Salgamos de aquí! ¡Deprisa! ¡Gafni es mía! ¡A dios, pobre idiota! ¡Deprisa, a través del espejo! ¡Buenas noches! ¿Quieres jugar? ¿Quieres pelear? ¡Más a la reina! ¡Estáis quietos! ¡Te cortes, Altar! ¡Que le corten la garganta! ¡Que le corten la garganta! ¡Que le corten la garganta! ¡El asesino! ¡La princesa Daphne es mía! ¡Mía! ¡Sigue al perezo blanco! ¡Un punterrónodo! ¡Será un placer! ¡Dios, pobre idiota! ¡No! 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 ¿A dónde quieres llegar? ¡Dal cual, hacia dónde vas! Siempre llegarás a alguna parte si caminas lo bastante, eso no lo puedes evitar. ¡Largo! ¡No se admiten visitas! ¡Muera! ¡Un vaso más y el hombre muerto! ¡Espera, hermano! ¡No te lo comas! ¡Dignos traerá fama y fortuna! ¡Escucha, amigo! ¡Tráeme a Eva y te devolveré a tu princesa! ¡Hola! ¡Eva! ¡Manzana! ¡Yujú! ¡Es mío, es mío, es mío! ¡Oh! ¡Aaaaaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Valiente Dirk! ¡Aguanta hasta el final! ¡No temas al fantasma de la creatividad! ¡Ten fe y vencerás! ¡Enseguida saldremos de aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡La encontrarás a tiempo, Dirk! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayúdame! ¡Date prisa! ¡Corre, deprisa! ¡Uy, como tema! ¡Ayúdame! ¡Idiota! ¿Buscas a nadie? ¡Ven, hombre! ¡Studio! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! ¡Dafni, ¡Dafni! ¡Dafni, ¡Dafni! ¡Dirk, mi hírol! ¡Dafni, ¡Dafni! ¡Dafni, ¡Dafni!